¿Qué es la economía de Sonora? Corregimos el rumbo y ahora estamos listos para continuar la modernización de Sonora y llevar al Estado a un nivel de clase mundial. Esta es una nueva hora de la verdad, la hora de llevar a Sonora a las grandes ligas. Hoy envié una iniciativa de ley al Congreso del Estado para que la analice si lo considera que la mejore y la apruebe para entrar de lleno a ese nivel y ser los número uno. Bueno, propongo un probado y seguro esquema de financiamiento, un esquema acreditado en los países del primer mundo. Es para invertir 4 mil, 4 mil millones de pesos en más de 100 obras estratégicas de calidad para los sonorenses. ¿De dónde van a salir estos 4 mil millones de pesos? Vamos a emitir bonos asegurados que nos van a dar 9 mil 200 millones de pesos con vencimientos de 30 años. Con ese dinero pagamos la deuda pública actual de 5 mil 200 millones y el resto, los 4 mil millones, se invierten en obras estratégicas. ¿Cómo vamos a pagar? En este momento usamos el 15% de los ingresos totales para garantizar el pago. Con el esquema que propongo, solo vamos a usar el 3% de los ingresos totales. Vamos a respaldar los bonos asegurados con lo que ingresa por tenencia, placas y el impuesto de automóviles nuevos. Vamos a poner en un fideicomiso estos ingresos para no afectar, y repito, para no afectar los recursos que le corresponden a los municipios. Si te estás preguntando qué va a pasar en caso de que no podamos pagar, la respuesta es nada. Son bonos asegurados por 30 años. Es decir, en caso de que los recursos del fideicomiso no sean suficientes para pagar, el seguro le entra al quite. Por si fuera poco, además vamos a obtener una tasa de interés 13% menor que el actuar, lo que se traducirá en 560 millones de pesos de ahorro en los próximos cuatro años. En resumen, los bonos limpian la deuda, nos dan recursos extras, pagamos a una tasa más barata, y al estar asegurados se reduce a cero el riesgo para esta y para las futuras administraciones. Con este esquema podremos invertir en promedio 5, 5 veces más de los que los municipios invierten por su cuenta en un solo año. Y lo haremos en los 35 municipios gobernados por Acción Nacional, en los 31 del PRI-PANAL, en los 4 del PRD-PT, en uno de Convergencia y en uno del Verde Ecologista, en los 72 municipios. Porque desde aquí, desde el gobierno del Estado, no se ven colores. Vemos, veo familias que comparten aspiración de mejorar su calidad de vida. Las 100, las 100 obras estratégicas de calidad que propongo son para mejorar de manera integral el nivel de vida de más de 2 millones y medio de sonorenses. Nos proponemos terminarlas en los próximos dos años. Es decir, en menos de dos años, tendremos un Sonora con grandes, con grandes planes para el futuro. Tengo un plan, el plan Sonora Proyecta. Y estas son las obras más importantes, las de mayor impacto para la vida de los sonorenses. Pavimentar calles no es solo resolver un problema de infraestructura, es, por encima de ello, resolver un problema de salud, de contaminación ambiental. Por eso veo urgente, para la gente de San Luis Río Colorado, pavimentar distintas rutas del transporte urbano. Rutas que también vamos a pavimentar en Caborca, en Cajeme, en Guaymas, en Hermosillo y en Abojoa. Para las familias de Cananea, de Pitiquito y de Ures, tenemos una estrategia planificada para pavimentar y modernizar sus vialidades. En Plotarco y Lies Calles, vamos por 30 mil metros cuadrados y en Magdalena, por más de 75 mil metros cuadrados de pavimentación. Para Anacosari de García, la meta es de 50 mil y en el municipio de Santana, se proyecta pavimentar 40 mil metros cuadrados de sus calles. Quienes viven en las ciudades de mayor población, sufren, sufren porque saben que ir de un lugar a otro, ahora toma mucho, mucho más tiempo que antes. Con obras estratégicas, como los circuitos interiores, será posible reducir los tiempos de traslado. El plan, el plan Sonora Proyecta, tiene circuitos interiores para Hermosillo, para Navojoa y para Cajeme. Empecemos, empecemos por Hermosillo, la capital de todos, de todos los sonorenses. Aquí el reto es unir el norte con el sur. A partir del Boulevard Quiroga, vamos a construir los tramos del circuito interior Hermosillo. Tramos que van hacia el sur del Boulevard García Morales al Boulevard Músaro y hacia el norte del Boulevard Progreso al García Morales. Ya que llegamos al progreso, déjenme decirles que queremos ampliar la circulación de cuatro a ocho carriles, desde la calle Reyes hasta el Boulevard Quiroga. En Navojoa, en Navojoa también hemos detectado que hace falta agilizar el tráfico y dar más seguridad al traslado de los navojoenses. A sus familias les ofrezco el circuito interior Navojoa. Para ello, se proyecta modernizar el libramiento al poniente de la ciudad y continuar con las obras del Boulevard sobre el Dren Navojoa. Cajeme es uno de los mejores trazos urbanos, pero no, no está exenta de una planeación con visión de futuro. El Plan Sonora Proyecta tiene para Cajeme también un circuito interior. Hablo de la construcción de la vialidad sobre el Bordo Nuevo, en el tramo de la calle California a la carretera Internacional. Y entre Avenida Norte y la carretera Internacional, se construirá la Avenida Las Torres sobre lo que los cajemenses conocemos como la calle 10. Además de interconectar a nuestras ciudades con vías rápidas, al interior de los municipios, se necesita agilizar el tráfico. Gran parte, gran parte de la solución está en la construcción de distribuidores viales y puentes elevados. En Hermosillo, un cruce crítico que amerita esta obra es el Boulevard, Solidaridad y Luis Encinas. Además, vamos por otro distribuidor vial en el cruce del Periférico Norte con el Boulevard Morelos. Para la gente de Cajeme, el Plan Sonora Proyecta tiene la respuesta para el tráfico en horas pico. Vamos a construir un paso elevado en el cruce de la calle 300 y la carretera Internacional y otro en el cruce del Bordonuevo y la misma carretera Internacional. Para Nogales, hay recursos para el distribuidor vial, Seguro Social, que es parte del programa de convivencia urbano ferroviario. Y para terminar, con los distribuidores viales, les aseguro, les aseguro a las familias de Caborca, un puente elevado en la carretera Internacional y calle Quiroz y Mora. Decir que el agua no es un tema en Sonora es algo más que pretender tapar el sol con un dedo. El Plan Sonora Proyecta le entra y le entra en serio y con recursos al problema del agua. Le entra con aportaciones importantes en los acueductos de Guatabampo y de Hermosillo y a mejorar la conducción de aguas pluviales al norte de la capital de nuestro estado. Vamos a revestir el canal Lázaro Cárdenas y embóvedar el canal López Portillo, además de ampliarlo de cuatro a seis carriles. En Álamos vamos a invertir en la captación y conducción, en el almacenamiento del agua de la presa Adolfo Ruiz Cortines y en la Laguna de Oxidación. En Echojoa y Guatabampo, al tratamiento de aguas negras del sistema Echojoa-Guatabampo-La Unión. En Magdalena, a rehabilitar el emisor y cárcamo de bombeo de aguas negras. En Santana, a una nueva fuente de captación de agua. En Puerto Peñasco, vamos por la segunda etapa de la línea de conducción de agua y en Plutarco, Elías Calles, por el drenaje sanitario. Cananea y Navojoa necesitan recursos para lagunas de oxidación y Cajeme para el drenaje pluvial de la calle 400 y se lo vamos a invertir. Los holorenses que se esfuerzan para alcanzar lo mejor se sentirán orgullosos de sus ciudades al contar con vialidades óptimas y seguras. Necesitamos más recursos en Puerto Peñasco para completar la construcción del bulevar ferrocarril en Agua Prieta para construir el Periférico Sur y el bulevar entre la Puerta Fronteriza y la Carretera Federal Nº 2. En el Bocillo, hay que modernizar el bulevar Colosio del Solidaridad al Quintero Arce y ampliarlo del mismo Quintero Arce hasta el bulevar García Morales. También hay que invertir en el bulevar Morelos, en la remodelación urbana Rosales-Pino Suárez, en la modernización de la calle 26 y en la prolongación del paseo Río Sonora. En Nogales, con el plan Sonora Proyecta, será posible, finalmente será posible, construir el Periférico Oriente y sus respectivas calles de enlace. En Guatabampo, los recursos van a ser para el libramiento al oriente del municipio, en Empalme, para las obras de protección contra inundaciones y para modernizar la carretera número 15. En Guaymas, a Guaymas le hace falta invertir en el libramiento de la carretera internacional con el Puente Douglas, lo he dicho. Yo no pienso en municipios grandes o pequeños, todos, todos son importantes para el plan Sonora Proyecta. Los beneficios de este innovador plan también llegará hasta las calles de Látil, Cucurpe, Huepac, Mazatán, Pitiquito, Zahuaripa, San Ignacio y Romuerto, Santa Cruz y Ures, en Guaymas, hace falta. Y la gente se lo merece, el malecón turístico en la Marina Guaymas, y se merece aún más el acceso y equipamiento a la nueva, a la nueva playa pública en Bahía Catalina. Yo sé lo importante que son para todos los espacios amplios para la convivencia, para el deporte, para el desarrollo cultural. Las familias sonorenses se merecen grandes, grandes parques recreativos en Hermosillo, en Nogales y en San Luis Roque, Colorado. Se merecen centros de usos múltiples modernos en Guatabampo, en Echojoa y en Hermosillo. El complejo cultural y deportivo en Cajeme y la construcción de un gimnasio en Cananea. Tenemos el proyecto cultural Musas y la remodelación del auditorio cívico del Estado en Hermosillo, así como continuar el centro artístico y cultural regional en Huachinera. Si nos autorizan este plan que los sonorenses queremos, por primera vez, los 72 municipios, los 72 municipios quedarán totalmente comunicados con los proyectos carreteros que llevaremos a cabo con estos recursos adicionales. Vamos a pavimentar el acceso a municipios muy importantes como Bacadehuachi, Nacorichico, Ónabas, San Miguel de Orcasitas, Soyopa y también Villidalgo. El plan Sonora Proyecta es una respuesta al crecimiento estratégico y de desarrollo social que Sonora necesita para ser un Estado de primer mundo. Te van a decir que con el plan estamos hipotecando el futuro de Sonora. Nada, nada más alejado de la realidad. Te doy mi palabra. También sé que te van a decir que esta es una estrategia con intenciones electorales. No te preocupes. El plan Sonora Proyecta va a ser el proyecto más vigilado en la historia de Sonora. Lo van a vigilar aseguradoras, calificadoras internacionales de riesgos, la Comisión Nacional Bancaria, la Bolsa Mexicana de Valores, auditores externos y además vamos a invitar organizaciones de la sociedad civil para garantizar aún más la transparencia del proyecto. Para que así sea, primero hay que ponernos todos, todos la misma camiseta, la que dice Sonora. Ya lo hicimos antes, por eso ahora sabemos que viene lo mejor. Refrendemos nuestro compromiso con las mujeres, con los hombres y con los jóvenes de Sonora. Ahora es cuando juntos, juntos hagamos valer la aspiración de las generaciones del nuevo milenio. Muchas gracias. Gracias.